Muy buenas a todos, hoy vamos a grabar un nuevo juego de Android llamado March of Empires, o Lucha de Imperios. Y bueno, lo primero que nos pide es que elijamos facción, las facciones tienen sus puntos fuertes y debilistocan cada una para ver sus bonificaciones. Vale, continuamos, tenemos Rey Sultán Nozar, caballeros poderosos, vestidos de hierro y maestros de la espada. Fueron sus guardianes con lazas de proteger la sabiduría del pasado. Caballeros heroicos, acostumbrados a vivir y morir en la silla de montar. Vale, vamos a pillar los zar, así, por coger, ya los últimos, aquí vemos, economía, velocidad de entrenamiento, ingresos de madera, ataque de caballería más 10%, experiencia de campeón 10%, unidad de facción, pito de guerra, bollados. Vale, confirmamos, y cargando. Vale, ahora se va a loguear con Google Play. Y una vez logueados, ya aparecemos ahí en el castillito. Mensaje de bienvenida, bienvenido a tu ciudad señor, soy de estos lados y están esperando tus órdenes. Vale, toca sobre la parte de la vacía para empezar a construir. Llegamos aquí, y creamos aquí un cuartel. Vale, construimos. Lo podemos avanzar gratis. Ahí lo tenemos creado. Perfecto. Todo eso lo cual es para entrenar, vale. Entrenamos. Y al tope, nos lo dejamos entrenar a más de venta a la vez. Vale, acelerar. Reluce el contador en 5 minutos. Nos pide 20 moneditas, tenemos 200. Vale. Y vamos a probarlo. Nos venimos aquí al mapa del mundo. Señores, ahora de llevar vuestros hombres al campo de batalla. Arrasa el campamento bárbaro cercana. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Nos lo señala. A ver si son otras personas más. Vale, el campamento de los bárbaros. Continúa un ejército pequeño de enemigos y combate en cuerpo a cuerpo. Vale, entre 20 y 20. Vamos a atacar. Formación de batalla. El enemigo parece ser débil frente a unidades montadas. Modifica tu formación de ejército a choque de caballería y aplastar a tus enemigos. Vale, continuamos. Choque de caballería. Quedamos aquí. Vale, ponemos ahí los caballos. Y incluir al campeón. Y aquí pondríamos los arqueros. Pero no sé por qué no me deja. Por el momento no nos deja. Pues nada, vamos a atacar. Bueno, me gusta el sistema de ataque. Por ejemplo, está entretenido. Seleccionas a todos los que mandas a la batalla. Donde van posicionados y tal. Está bastante bien. Vale. Tu ejército se ha enfrentado. Vale, excelente. Echa un vistazo al informe de batalla para conocer más detalles. Vale. Vamos aquí a modo ejército. Por aquí, ya que tenemos un aviso. Y ahí vemos el informe. Vale. Podemos ver la batalla. Vemos el ejército. Vemos lo saqueado. Vamos. Ejército enemigo. Vamos a poner aquí. Vale. No los ha cargado bien. Como estamos viendo. No los podemos ver. Putada. Vale, salimos. Y venimos al castillito. Vamos a ver. O sea, elegir como te conocerán en el reino. Vale. Vamos a introducir aquí nuestro nombre. Aceptamos. Enhorabuena. Ya dominas todas mis enseñanzas. Gobierna tu reino y conquista el mundo. Vale. Continuar. Mejora el castillo al nivel 2. Marcamos aquí. Ya nos lleva directamente al castillo. Y lo mejoramos. Gratis. Venga. Aunque ahí no se ve ningún castillo. Supuestamente debería de estar ahí. Bien. Pero bueno. Vamos a ver. Misiones. Tenemos aquí completadas. Vale. Confirmar. Podemos seguir el cabal. Mejorar el castillo. Construir un cuartel. Y guerra. Gana tu primera batalla. Enteramente espadachines. Reclamamos. Y reclamamos. Vale. Venimos para atrás. Para atrás. Y bueno. Ahora podemos ir o a nuestra bola. O seguir las misiones que nos van mandando en las construcciones. Vale. Bueno. Primero vamos a ir. En lo que nos va mandando. Mejorar la granja. Nivel 2. Vale. Venimos a la granja. Mejoramos. Y gratis. Vale. Podemos crear otra granja más. Por ejemplo. Otra granja. Construimos. Y la mejoramos gratis. Vale. Venimos a la granja. Y mejoramos. Gratis. Tenemos 3 granjas. Vale. No podemos mejorarlo más. Para el siguiente nivel. Vale. Los edificios deben de producir. Gastos totales por hora. Ingresos. Mejorar ahora. Tal. Supongo que tenemos que mejorarlo. Aumentar el castillo principal. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Y mejorar por el momento no nos deja. Para el siguiente nivel. Tal aquí. Estamos aquí. Vemos aquí lo que nos pide. Taberna nivel 2. Vamos a la taberna. Ahora. Vale. Podemos contratar aquí un personaje. Costa de energía menos 3. Contratamos por 20. Miembros del grupo. Tenemos a uno solo. Trátamelo. Vale. Ahora ya tenemos a 2. Vale. Y mejorar. Para el siguiente nivel. Casa nivel 2. Vale. Vamos a la casa. Y tampoco podemos. Cantera nivel 2. Vamos a ir a las canteras. A ver. Ya tenemos. Y. Mejorar. Vale. Gratis. Igual que arriba. Vamos a crear aquí 3 canteras. Vamos a crear otra cantera. Construimos. Gratis. Vamos a construir otra más por aquí. Otra cantera. Construimos. Y gratis. Y vamos aquí arriba. Vamos a crear aquí 3 aserraderos. Por aquí. Un aserradero. Seguida. Seguida. Construimos. Gratis. Venga. Y otra más por aquí arriba. Vale. He quitado el menudo de vida. Pero bueno. Es igual. Lo tenemos ya. Y vamos a ver que más tenemos. Minas. Vamos a ver. Es por aquí. Mina de hierro. Construimos. Y gratis. Y aquí otra más. Mina de hierro. Construimos. Y gratis. Vale. Esto también sería. Mejorar el total. Vamos. Mejoramos. Vamos. Mejoramos. Vamos. Y. Acá vamos. Vale. Había que hacer lo mismo con el resto. Los que vamos aquí de nivel 1. Acá vamos. Gratis. La ponemos todos a nivel 2. Para que aumente las producciones. Vale. Subimos a nivel 2. Y aquí vamos a talentos. Talentos de campeón. En 23 puntos de habilidad. En el mejor. En mejorar los talentos del personaje. Y ganar varios bonos. Vale. Continuamos. Y vamos a ver. Ataque básico de unidad. Velocidad básica de entrenamiento. Vamos a ver. Aumentar el ataque básico. Añadir punto. Podemos poner hasta 5. Ataque básico del ejército. 1% más. Vale. Venimos para atrás. Vale. Y vamos a ver. Talentos. Bueno. Tenemos 3 más. Vamos a ponerle todos. Ahí estamos. Ahora sí que para atrás. Equipo. No tenemos nada por el momento creado. Elaboración. Señor. Equipo a tu campeón. Con el mejor equipo. Y te será lucha. Y te será de mucha ayuda. Cuanto mejor sea el equipo. Mejor serán los botos. Vale. Continuar. Vemos aquí. Guantes de fuera. Tenemos 0. Espada de bolista. La de estatal. Encerraría. Podéis encontrar estos objetos. Encerraría. Vale. Por el momento nada. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Y vamos para atrás. Bien. Por ejemplo. Encerraría. Y mejorar por el momento. La cantera. Encerraría. 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 Esta de aquí. Lo primero es mejorarla. Gratis. Vale. Encerrar. Para atrás. No. Gracias. Por ejemplo. No tienes marchas activas. Vale. Vamos a mejorar esto también. Mejoramos. Gratis. Y nos falta aquí este. Que también lo podemos mejorar. Ya no nos indican con una flecha que podemos mejorar. Vale. Y el tema es ponerlo todo. Top. Vamos. Mejoramos. Y como vemos aquí nos sobran grupos. Así que vamos a crear aquí. La granja. Construimos. Avanzamos gratis. Vamos a crear aquí otra granja más. Construimos. Y gratis. Venga. Aquí. Lo mismo. Dos salarías. Construimos. Gratis. Otra salaría más por aquí. Construimos. Y gratis. Y minas. La cantera. Vamos a construir. Gratis. Vamos a construir otra más por aquí arriba. Cera. Construimos. Y gratis. Y venimos para aquí abajo. Y bueno. Aquí abajo tenemos muchos más huecos. ¿No? Así que vamos a ver. Vamos a construir. Bueno. Tenemos aquí otra opción. Que por el momento está bloqueada. Una mina de hierro. Vamos a dejar esos huecos por si acaso. Construimos. Gratis. Y vamos a crear otra más. Y lo dicho. Los que nos quedan ahí. Por el momento los vamos a dejar. Por si acaso. Se desbloquear algo más adelante. Y tal. Con 5 de cada delgada de sobra. Y ahora. Lo dicho. Lo mismo. Ponemos todos al 2. Gratis. Yo lo estoy haciendo a mi sistema. Vosotros si queréis seguir con. Con el modo normal. Podéis ir con el modo normal. Para dar gratis. Básicamente. Esto es para avanzar más rápidamente. Voy a andar siguiendo. Pasito por pasito. Las muchas vueltas. Y. Tardas un poquillo más. Bueno. Las recompensas. Están ahí abajo. Y te la siguen dando igual. Te lo mandarán a hacer más tarde. Esto seguramente. Nosotros lo hacemos ya. Ya vamos ya. Esto para de moverse. Vamos a ver que es. Vale. Una diaria. 1xx. 1xx. Recogemos. Vale. Vamos a ver. Hay varias. Vamos a venir al centro. Y vemos que aquí. También podemos mejorar. Vale. Mejoramos. Y también acabamos gratis. Ahí tenemos el cuartel. Vamos a crear tropas. Iniciar la entrenamos. Vamos a ver. Que podemos crear por aquí. Vamos aquí. Gastos 5. Con lo cual esto sería lo mejor. 24 y tal. Pero. Todavía tenemos que ir a la investigación. A entrenar. A entrenar. Por el momento. Simplemente podemos hacer esto. Caballería. Nada. Necesitamos mejorar esto. Bueno. Tenemos estos aquí. Sí que podemos crear. Vale. Pensaba que no. Pero sí. Empezamos. Vale. Y podemos acelerar. Por ejemplo. Una de 5 minutos. Vale. Y ahora esperamos. Vale. Venimos para atrás. Para atrás. Acelerar. Lo vamos a dejar así. Por el momento. Y vamos a seguir con las construcciones. Mejoramos. Miramos. No. Gratis. Eso es. Vamos a ver. Tenemos aquí una casita. Mejoramos. Y gratis también. Y también podemos mejorar este de aquí. Mejoramos el almacén. Y gratis también. Voy mejorando todo lo que puedo. Antes de pasarnos al castillo. Como vemos aquí. Esto lo tenemos prohibido la construcción. Por el momento. Habrá que desbloquearlo más adelante. Por ejemplo. Aquí tenemos un hueco. Taller. Casa. Embajada. Embajada. Creo que no tenemos. Vamos a construirla. No. Atrás. Gratis. Ah no. Puede estar aquí. Enfección. Arena. ¿Ves? Vale. Ahí que estamos con la embajada. Mejoramos. Gratis. Vale. Y ya tenemos embajada. En principio. Toda la academia. Vale. Y vamos a ver qué más podríamos construir por aquí. Aquí. A ver si tenemos algún cupo. Por aquí parece que no. Vale. Las murallas. Por el momento no las podemos mejorar. Y vamos a ver. Aquí tenemos los huecos bloqueados. No nos deja construir más. El castillo al nivel 3. Para poder. Hacer más construcciones. Aquí hay resto. Lo podemos mejorar también. La torre vigía. Mejoramos. Gratis. Venga. Y venimos aquí. Vale. Informe de explorador completo. 1%. Bueno. 0. Informe de explorador bueno. Vale. Dependido de cómo lo mejoremos. Bien. Venimos al castillo. Y vamos a mejorarlo. A ver si nos dejan ya. Todavía no. Falta algo. Falta la taberna de nivel 2. Vale. Ahí la tenemos. Y vamos a mejorarla. Gratis. Ahora ya. Que deberíamos de poder tal. Vale. Nos da un talento más. Vamos a mejorar el ataque básico. Añadimos un punto. Perfecto. Vamos para atrás. Ya no se que. Tiramos para aquí arriba. Vamos a caer el castillito. Y luego mejoramos. Claro que ya podemos. Acabamos gratis también. Vale. Desbloqueado academia. Vale. Y nos sale aquí ahora varias movidas para comprar con dinero real. Los bonos que nos darían. Vale. Atención al cliente. Ha recibido un regalo de nuestro servicio. Atención al cliente. Ha recibido un regalo de nuestro servicio. Atención al cliente. Recién al cliente. Recién al cliente. Recién al cliente. Recién al cliente. Una publicación aleatoria. Por si queremos ponerse en otro lado. 50 puntos VIP. Por 2. Vale. Reducción de tiempo de 5 minutos. Desbloqueado academia. Vale. Vamos a investigación. Completar la investigación para conseguir bonos tanto económicos como militares. Vale. Vamos a ir. Masonería. Entrenamiento espesa. Vale. Vamos a empezar por aquí. Y investigación. 3 minutos. Vale, vamos para atrás Podemos acelerar o no Comienza una aventura Vamos a ver, desde que llegamos a misiones Y tenemos aquí el modo aventura Bueno, también tenemos aquí 17 completadas Primero, vamos a reclamar todo Ahora ya falta un botón de reclamar todo directamente Vamos a ver que ando uno en uno Vale, subimos de nivel, aceptamos Ya pondremos el talento Y en principio ya tenemos todo lo que ha hablado En guerra también tenemos para reclamar Y ya está, hay mensajes Vamos a ver Un minuto Ha recibido un regalo De nuestra edad Ha recibido un regalo Vale Ha recibido un regalo Vale Pues nada, venimos para atrás Queda uno pendiente de leer Pero creo que se lo ha hecho aquí abajo Vale, está aquí Ahí lo tenemos, venimos para atrás Bien, podemos reclamar aquí atrás al regulatorio Bueno, por un ciclo de 5 minutos Vale, recogemos Estamos en VIP 1 ahora mismo Podemos mejorar aquí Esto Mejoramos la academia Generamos gratis Y venimos aquí Ya comienza una aventura Vale, vamos a ir a misiones Y vamos a ir a la primera aventura Muestra las aventuras disponibles Envía a tu grupo a completar estas tareas Y gana premios Vale, continuamos Creido en la montaña Vemos aquí el tiempo Problemas en la granja Ayuda a los dañadores Vamos a ver Vamos a mandar, por ejemplo Pues Vamos aquí los que nos dan Experiencia Tal Dependiendo de lo que necesitamos en cada momento Ahora mismo Pues estamos viendo todo Vamos a mandar uno pequeño Que sea poco tiempo Venga Estos son dos minutos Empezamos No sé si podrán empezar todos a la vez Bueno, pues si se puede empezar todos a la vez Pues le damos a todos ya Y venimos para atrás Vale, cargando Yo le di a todos de golpe Pero creo que Era porque estaba tardando mucho en cargar Vale Ahí tenemos Tú sigue ahí No sé si se puede mandar todos a la vez Cofre de alianza Unirse a una alianza Pues está buscando ahí Vale Vamos a ir las alianzas Poder tal Pedir Unirse a la alianza Unirse a la alianza Vale, ya nos ha metido la primera Sin más Vale, ayuda a tu alianza Gana influencia Convistando regiones En el mapa del mundo Vale Aquí vemos el chat El de la alianza Vale Venimos para atrás Y nada, ahora mismo no me interesa Para nada ver la alianza Vamos a reclamar por aquí Vale Y mensajes Me sale aquí uno Hace la alianza San unido Aparecieron las votaciones Completar tareas de alianza Reforzar, ayudar Vale Misiones especial Tenemos aquí para que comience una aventura Punto de una alianza Crea toda la toalla propia Vale Bien, pues ahora lo que sería Es continuar Mejorando aquí todo Podemos subir ahora todas las granjas A nivel 3 Es lo importante Mejoramos Gratis Venga Para quedar bastante rápido Mejoramos Gratis Venga Mejorando Mejoramos todo Aceptamos No vamos a ponerle talentos aún Vamos a seguir mejorando por el momento Hay que mejorar todo Es bastante importante Mejorarlas ya de primero Es lo que más hay que centrarse Sobre todo al empezar Ponerlas todas al tope Para sacar suficientes recursos Para poder continuar con las construcciones Si no Cosa va Complicada Bien Eso Mejoramos todo Debería de haber también un botón directamente Solamente para Darle que te mejorara todo Lo que puedes mejorar Todo para adelante De golpe Ahorraría tiempo Uno por uno Es un poco aburrido Está bien No puedo entrar a enseñar Todos ellos Pues ya ves tú Qué gracia tiene Vale Atrás Gratis Venga Mejoramos Gratis Y tú por aquí Mejoramos Y gratis Vamos por aquí Le damos el cuartel Esto nos puede mejorar por el momento Podemos mejorar esto Por ejemplo Vamos También Subimos de nivel Damos Venga Te pondré los talentos después Este por el momento Tiene que esperar Tarda un minuto Es decir No tarda mucho Vamos a ir abriendo Mientras esto Recogemos Y vamos a reclamar Por ejemplo Las misiones Aventura Podemos recoger aquí esto Y nos salen aquí Nuevas misiones Y ya no podemos empezar más Por el momento Tenemos que esperar que acabe Dos minutos y pico Vale Taberna Por el momento No podemos tener más miembros Vamos para atrás Para atrás Y venimos a las misiones Y vamos a reclamar por aquí Enhorabuena Seguimos reclamando Guerra Alcanza el nivel 5 Con tu campeón Nivel 6 Con tu campeón Vale Con esta aventura Vale Ahí tenemos ya todo Más o menos reclamado Ahora ya podemos avanzar Esto gratis Y vamos a la siguiente construcción Mejoramos Aquí está bien Mejoramos Aquí está bien Como vemos De recursos Vamos Sobraos por el momento Vamos a ver Subiré esto ahora Subiré esto ahora Gratis Venga Y hemos desbloqueado aquí Siguidos de construcción No sé si podremos Vamos a ver Taller Cuartel ya lo tenemos creado Creo Si Vamos a crear un taller Casas Vamos a crear un taller Construimos Celebrar No Celebrar no Gratis Creo que no había ninguno Creo Vamos a ver Señor Puede construir defensas Para tu ciudad En los talleres Además se aumenta La velocidad De construcción De edificios Correcto Pues nada Vamos a mejorarlo Primeramente Como dije No teníamos ninguno Exploramos Y hasta ahí llegó Vale Al menos de la muralla Hundido de flecha Bloqueado Vale Al menos de la muralla Vale Por el momento Solamente podemos producir aquí Al menos de la muralla Empezamos Vale Tarda 40 minutos Lo dejamos ahí creando Podemos pedir ayuda Por ejemplo En los del Clam Vamos a ver Ayudar Y ayudar Vamos para atrás Venimos para atrás Y también Vale Podemos mejorar aquí esto Mejoramos Gratis Y no es el tiempo Que tal Vale Esto ya está En principio Construcción 28 minutos Ahora ya media hora Podemos crearlo Para atrás Para atrás Vale Y vamos a ver Vale Ahora ya si sale el castillo Ahí lo vemos Tardó bastante en cargarlo Y podemos mejorarlo 43 minutos Y bueno Castillo Construcción Construcción Investigando Construyendo Nos pide ayuda Ayuda Y acelerar Hacemos para usar Vale Un minuto Cinco minutos Diez minutos Diez minutos Quince minutos No tenemos para usar Una hora tampoco Vamos a ver Diez minutos Pasamos aquí de siete Tiempo de cinco Tenemos siete Tres Un par de diez más Vale Y ahora ya avanzamos gratis Subimos al castillo De nivel Podemos mejorar aquí Gratis Venga Ahí lo tenemos En el cuartel No sé si Estamos ahora mismo Creando tropas Mejorar no 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 las he ido en el cuartel Por aquí Correcto Las aquí Caballería Es en lo que estamos especializados Así que Tal Bueno Vamos a ir a investigación Estamos Ahora mismo estamos con masonería Con lo cual Por el momento nada Había que esperar a que esto acabara Para ir a Mejor Eso no Con lo cual vamos a tener aquí Estos Que son los que pueda Caballería Es lo que mejor tenemos En un principio Y ahora que subimos todo a nivel cuatro Pues eso Habría que unir otra vez aquí Y mejoramos Gratis Vale Ahora si vamos a talentos Ya deberíamos de tener bastante Aquí básico Fuerza básica de lanceros Valencia básica de entrenamiento Vale Para que se creen más rápido También es importante Bueno Ahora no es muy importante Eso ya sería Más adelante Ya sí que sería más necesario Ahora mismo Efectivo básico de asedio Vale Fuerzas básicas de tal Vale Aquí por un punto Y venimos para atrás Para atrás Y bueno Tenemos aquí varias misiones Para reclamar Y bueno Lo dicho Ahora había que mejorar aquí todo Gratis Vale Vamos a nivel cuatro Lo podemos subir rápido Porque todavía nos dejan gratis O sea Vamos a nivel cuatro Tenemos aquí también otra vez Un montón de Misiones para reclamar Cogemos Hacemos otra nueva Vamos a ir a las misiones Otra vez Misiones Hasta aquí arriba Y reclamamos Tenemos aquí un montón de cosas Para reclamar Y lo de hecho Yo lo estoy haciendo A mi modo Si vosotros preferís hacerlo Según os manda el juego Según las misiones del juego Cada uno como prefiera Vale Venimos para atrás Y bueno Podemos pedir aquí ayuda Vamos para atrás Vale Y lo tal Ahora sí Venir también Va Al mapa del mundo Continuamos Y cierras Y vamos a ver Aquí vemos a la gente Vamos por ejemplo Aquí una serrería Invadir Sin ocupar Vale Vamos a invadir Señor Explora siempre a tus enemigos Para conocer sus puntos fuertes Y líderes Da las órdenes Adecuadas Y es la mejor función Para tu tal Vale Alzas y tal Vamos a Mandarle caballería Alza de caballería Línea de batalla de espada Vale Caballería sería así Vale Algo detrás de espadas Vale Vamos a mandar Línea de batalla de espadas De caballería Vale Arqueros como vemos No tenemos suficientes Vale Invadir Tardaría 90 segundos Vamos a ver que sale de aquí Ahí los mandamos Bueno Los podemos recoger por aquí Ahí van Como vemos Ha sido rápido Y bueno Ahora dice que la recogida Tardará Ir a ver Cuatro minutos Nos indican De madera Vale Ahí lo tenemos Están recogiendo la madera Tocaría esperar Y luego también Más adelante Cuando tengamos yo Un ejército Un poquillo decente Podríamos atacar a otros Igual que ellos Nos podrían atacar a nosotros Y bueno Yo lo voy dejando por aquí Porque ahora esto Simplemente llevaría Un montón de tiempo Lleva incluso días Avanzar todo Generar ejércitos Atacar a los demás Defenderse de sus ataques Y el juego en sí No tiene mucho más Simplemente es eso Ya vimos prácticamente todo Creo yo Faltaría centraros un poquillo En la alianza En lo que puede hacer la alianza Pero bueno Nada más Nos vemos chavales